El ministro de la defensa nacional general de división David Munguía Payés entregó el pabellón nacional a la sexta rotación de militares salvadoreños que formarán parte de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTA. Despido a estos 42 elementos del sexto contingente expedicionario que sale a cumplir esa noble misión a Haití. A ustedes, miembros del Salcón, les digo que la Fuerza Armada y la patria, el pueblo salvadoreño les admira, les reconoce ese esfuerzo que van a desarrollar en Haití y los acompaña espiritualmente. El contingente salvadoreño denominado Salcón 6 está conformado por 44 elementos militares, entre oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales y tropa, quienes tienen como misión apoyar en las tareas destinadas a la recuperación, reconstrucción y mantenimiento de un entorno estable en ese país. La misión es ayudar a la estabilización del pueblo haitiano y esto incluye realizar patrullajes constantes, rutinarios, tanto a pie como motorizados. Este contingente permanecerá desplegado durante seis meses en la ciudad de Cabo Haitiano, capital del departamento norte de dicho país, donde dará continuidad al trabajo desarrollado por los cinco contingentes previos, destacando los patrullajes a pie y vehiculares y las acciones cívicas militares en apoyo a la población civil, con énfasis en las áreas de educación y salud. Gracias a los miembros del alto mando por darnos esta oportunidad, por haber confiado en nosotros y seleccionarlos para poder llevar a cabo esta misión. Como mandos medios, nosotros sabemos que llevamos una gran responsabilidad porque llevamos en nuestros hombros el poder conducir a estos 44 miembros del Salvador que vamos como parte de las Naciones Unidas. Esperamos que todo va a salir bien, esperamos cumplir con las normas y las reglas de las Naciones Unidas, como poner también en el alto el nombre de El Salvador y poder cumplir con la disciplina militar que nosotros siempre tenemos. A partir de febrero de 2013, la Fuerza Armada de El Salvador ha integrado la MINUSTA, adheridos al Batallón Chile, a fin de dar cumplimiento a la resolución 2180 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es una de las misiones más representativas que la Fuerza Armada de El Salvador mantiene desplegadas en el exterior, coadyuvando con ello a la preservación de la paz mundial. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter. Acompáñanos este 25 de noviembre al Teatro Presidente a disfrutar del décimo concierto de gala 2015 denominado Tropicalísimos de El Salvador, donde la banda sinfónica de la Fuerza Armada interpretará grandes temas musicales que te harán pasar una noche inolvidable. Asiste con toda tu familia y amigos a partir de las 7 de la noche. Valor de la entrada, 6 dólares. Te invita, Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada, APROSOFA.